¿Qué signo del Zodíaco del amor y el más amoroso? Según los expertos en la astrología occidental, el signo de Pisces es considerado como el más amoroso. Por lo general, logran una empatía muy rápida con cualquier persona y al instante llegan a expresar sus sentimientos. ¿Cuál es el signo más romántico? ¿Cuáles son los signos del Zodíaco más románticos? Libra. Al estar regido por Venus, el planeta del amor, las personas de Libra tienden a valorar los gestos románticos. Se caracterizan por su elegancia y el cuidado de su apariencia, siendo en muchos casos uno de los signos más seductores del Zodíaco. ¿Cuál es el signo más tierno? Cáncer es de los 12 signos del Zodíaco que destaca por ser el más tierno y cariñoso de todos. ¿Cuál es el signo más intenso en el amor? Los nacidos bajo el signo de Scorpio viven el amor con una pasión desbordante y un sentido de posesividad. Es por eso que ocupan el primer puesto del ranking. Prefieren relaciones intensas y protectoras que los hagan sentir seguros y revitalizados. ¿Qué signo ama mejor? Los Aries y los Libra se llevan la palma como el dúo más compatible del horóscopo ya que, según el estudio, interactúan un 20% más entre ellos que otros signos. La iniciativa de los primeros y la estabilidad de los segundos es lo que les hace formar una buena pareja, tanto en el amor como en la amistad. ¿Cuál es el signo más fiel y leal? Tauro es tal vez el signo más leal del Zodíaco. Su compromiso con la pareja es inquebrantable y es capaz de resistir las más fuertes tentaciones gracias a su determinación y la fidelidad que profesa a su hogar y su familia. ¿Qué signos hacen mejor el amor? Scorpio lidera los rankings amatorios. Es el más pasional de los 12. El eje Tauro Scorpio es el que nos habla de la sexualidad y la sensualidad en la carta natal. En el caso de Scorpio. La pasión es en parte física, pero también emocional, un afán vampírico por meterse en la energía del otro y conquistarlo. Zodíaco. Descubrir con qué signo se es compatible Aries. Es el signo compatible en el amor con Acuario y Géminis. Tauro, es el signo compatible en el amor con Pisces y Cáncer. Géminis, es el signo compatible en el amor con Leo y Aries. Cáncer, es el signo compatible en el amor con Tauro y Virgo. Leo, es el signo compatible en el amor con Aries y Sagitario. Virgo, es el signo compatible en el amor con Cáncer y Escorpio. Libra, es el signo compatible en el amor con Sagitario y Leo. Escorpio, es el signo compatible en el amor con Capricornio y Virgo. Sagitario, es el signo compatible en el amor con Libra y Acuario. Capricornio, es el signo compatible en el amor con Escorpio y Pisces. Acuario, es el signo compatible en el amor con Aries y Sagitario. Pisces, es el signo compatible en el amor con Tauro y Capricornio. Aunque Sagitario es el signo del Zodíaco que se enamora más rápido. Existen otros signos del horóscopo que también lo hacen con una gran rapidez, como es el caso de los siguientes, Aries. Es un signo muy intenso a todos los niveles que también es muy apasionado en el terreno del amor. ¿Qué signos son muy guapos? ¿Cuáles son los siete signos más guapos? Los siete signos del Zodíaco más guapos según la astrología son los siguientes. Pisces, Libra, Virgo, Acuario, Tauro, Sagitario y Cáncer. Pisces es considerado el más guapo del horóscopo debido a su empatía y comprensión hacia los demás. Además, son seres flexibles y muy emocionales. ¿Cuál es el signo más celoso? Los tres signos más celosos. Scorpio es conocido por su intensidad emocional y su naturaleza apasionada. Cuando se trata de relaciones pueden ser extremadamente leales y protectores. Pero también pueden volverse celosos con facilidad. ¿Qué signo es más tímido? Virgo. Más que tímido, Virgo es el signo más introvertido del Zodíaco. No entabla conversación con cualquiera y le cuesta compartir sus problemas, incluso con amigos cercanos. ¿Qué signo es el menos amoroso? Virgo. Las personas de Virgo son las menos enamoradizas y románticas del Zodíaco. ¿Qué signo más respetado? De acuerdo con expertos en astrología occidental, las personas nacidas bajo el signo de Capricornio ocupan el primer lugar de la lista de los signos más respetados del Zodíaco. Esto se debe a que tienen una ética inquebrantable y a que poseen gran determinación a la hora de lograr sus objetivos para alcanzar el éxito. ¿Cuál es el signo zodiacal más débil de toda la astrología Libra? ¿Qué signo es muy bueno en la cama? Los mejores en la cama. Dentro de los signos del Zodíaco, hay dos que son muy buenos a la hora de la intimidad, Aries y Sagitario. Los arianos están asociados con la pasión y la iniciativa al ser un signo de fuego regido por Marte. Si te ha gustado el vídeo, marca me gusta y puedes suscribirte para ver más vídeos interesantes como este. También puedes dejar tu opinión en comentarios.